Nancy y Tatiana, bueno, Trasciano hablaba con los chicos, ¿no? No sé si resurgimiento del vóleybol o un relanzamiento del vóleybol en Cerrito, Nancy. Sí, así es. La subcomisión invitó a los chicos de la primera, los de la primera de antes, como le decimos, si querían volver a jugar. Y sí, ellos encantados y además han decidido colaborar con el vóley. Entonces se van a encargar de la parte deportiva, o sea, de hablar con los entrenadores, las reuniones con la APB, la federación, o sea, van a hacer ese trabajo, digamos. O sea, que aparte de jugar acá, vamos a poder disfrutar de verlos jugar a ellos, nos van a dar una manito con toda la parte deportiva. Por ahí a la subcomisión se le complica eso, justamente, ¿no? Sí, a nosotros nos encanta estar presentes con las cantinas, trabajando, ya sea vendiendo alfajores o pastas, acompañando a los chicos, haciendo toda la parte administrativa, pero la parte deportiva necesitábamos ayuda. Así que bueno, este año ha venido esa ayuda. Gracias. ¿Tati como mamá, presente aquí y como esposa de un jugador? Sí, este año como las dos cosas. Como mamá siempre lo he seguido a Tomás. Y bueno, siempre le decía yo a Gastón Pelecho que era lindo verlo jugar en 2007, 2008. Que creo que parte de esa pasión que Tomás tiene por el vóleyo, porque yo justo estaba embarazada de él en esa época, así que vivió todas esas emociones. Y yo le digo, o sea, lo hablamos con Nancy, como ella dice, ellos trabajaron muy bien el año pasado como comisión. Yo me sumo este año recién a la comisión. Trabajaron muy bien, pero necesitaban ayuda en lo deportivo, porque bueno, o sea, como papás a veces no sabemos. Y ha venido esa ayuda y ha venido con muchas ganas, con mucho empuje. Así que bueno, se suma la primera, la gloriosa primera división, como yo le digo. Y además de jugar, van a colaborar, como Nancy decía, con los entrenadores. Y bueno, es un incentivo para los chicos, que es lo que pretendemos. Siempre como que la primera. Que el chico tenga un referente en primera. Un referente, y bueno, qué referentes tenemos, porque bueno, no está hoy presente, no pudo estar. Silvio Jacob, El Pivo, Mati Puntín, Nico Casalongue, Leo Bresán, Pelecho, está Karim Salem, Diego Restano. Se puede llegar a sumar Lucio Leutier. Y también contamos con la ayuda y el apoyo de Julieta Puntín. O sea que es un muy buen equipo en lo deportivo, como para tenerlos en cuenta, como comisión. A ver, saben, han vivido el volei y son gente del palo del volei. Son gente que han estado siempre en el volei y tienen esa pasión por el volei que les hace, bueno, estar ayudando un día como hoy. Y haber participado de muchas decisiones que la comisión les ha encomendado. Y el piso deportivo se va a usar a partir de ahora. Sí, aquí lo están armando, así que estamos muy contentos porque ya podrán entrenar siempre en su piso. Entonces, que previene por ahí los accidentes, las lastimaduras, es algo más seguro. Y la primer tarea que le dimos a la primera, en la parte deportiva, fue la selección de los entrenadores. Así que, bueno, ellos ya se han encargado de eso, con mucho esmero, han hecho las averiguaciones y ya seleccionaron los entrenadores para todas las categorías. ¿Cuál es que comienza cuándo la actividad de entrenamiento, me refiero? Y la pretemporada empieza el lunes con masculino y el martes con femenino. Ahí ya empieza la pretemporada de las categorías. Y el mini va a empezar en marzo. Y además, a fin de año, un regalo muy lindo para el bola y para el deporte, que, bueno, va a embellecer el deporte local. Sí, sí, los chicos están todos muy contentos porque tenemos el tanteador electrónico. Así que, bueno, ahí ya están preparando un enrejado para protegerlo. Y así que prontito ya lo vamos a tener colgado acá. ¿Sí? Sí, sí. Han sido... El año pasado se notó, ¿no es cierto?, un avance. Pero este año va a ser un avance deportivo que seguramente se va a ver en el transcurso del año, fruto de ideas que van seguramente sembrando los padres, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos muchas expectativas y muchas ganas. Así que estamos esperando que empiecen para que empiece la competencia y verlos a los chicos acá, verlos a los chicos entrenando, que es lo más lindo, cómo ellos se relacionan y cómo disfrutan del voley, que eso es lo más importante, ellos disfrutan del momento. Un chico en el deporte es lo mejor que nos puede pasar a todos. Exactamente. Están acá, que es el lugar más seguro que en la calle. A las dos, muchas gracias y muy buen año. Gracias. Y bueno, los invitamos, los esperamos a todos. Ya estamos con las inscripciones, tanto para el mini como para las categorías. Y bueno, tenemos muchas expectativas, como dice Nancy, así que vamos a trabajar como comisión para eso, pero lo importante es que los chicos disfruten de hacer deporte.